Buenos días, estamos aquí que estamos señalando los obstáculos donde no podemos entrar con la máquina vendimiada. Como nosotros vendimiamos de noche, yo sé que ahí hay un pozo de drenaje, pero de noche no se ve, tiene que bajar de la máquina total, pues cogemos, le ponemos una cañita aquí, yo lo señalo aquí, cada uno puede señalarlo como quiera, veis, ponemos la cañita y viene con el tractor, la ve y dice aquí no puedo entrar, irá, fíjate, veis. Aquí está el pozo de drenaje, veis, tiene un metro por ahí, tendrá, un metro, que porque la máquina vendimiada, cuando entre en el niño no puede dar marcha atrás, porque con las escamas y eso lo hace un destrozo, arranca cepa, arranca todo, y vamos, mira, vente para acá, vamos a coger, y señalamos otro, ponemos otra caña, vale, y señalamos aquí, mirá, te viste a la calle del año pasado, señalamos aquella torre de luz, que a lo mejor viene tú para abajo y la ves, pero de aquí para arriba no la ves, de noche no se ve nada, cogemosla, señalamos aquí otra vez, le ponemos la cañita, ahí, ponedla bien, que no se caiga, a ver, poned bien, ahí está, cuando viene por aquí, la ves seguro, y ya lo sabe que aquí no tiene que entrar, que entre por este o por aquel, porque como entre la máquina vendimiada, de culo no sale, vale, bueno, pues aquí os dejo la faena que estamos haciendo hoy tempranito, ¡hasta otro vídeo!